Tenemos ya telefónica la presencia de Francia Gutiérrez, ella es vocera de la organización Darnificados Unidos de la Ciudad de México. ¿Qué tal Francia? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo al auditorio de Radio Educación. Gracias Francia. ¿Cuál es la situación de los damnificados del sismo del 19 de septiembre hoy en día? Estamos cumpliendo 15 meses de la tragedia que sigue siendo emergencia, pues ninguna persona damnificada ha podido regresar a casa. Si bien logramos como damnificados organizarnos y arrebatarle al gobierno una ruta de reconstrucción que garantizara a través del fideicomiso la rehabilitación de 21 edificios, todavía hay muchos predios que se encuentran desarrollando el proyecto ejecutivo que dirá de qué tamaño tiene que ser la rehabilitación o en un caso extremo reconstrucción. También está pendiente el tema de Oriente, pues allá como bien saben, la tierra se abrió, generó fallas geológicas y las familias que son miles están en plena incertidumbre a 15 meses. Solamente cuentan con una cédula posísmica que le elevaron el rango a dictamen, pero todavía no tienen la ruta a través de la cual pueden ser rehabilitadas sus casas. Nosotros hemos trabajado propuestas para que la zona oriente principalmente pueda tener una ruta para regresar a casa y esta ruta tiene que ver con que las familias allá habitan en un mismo predio hasta siete familias, ocho familias en 200 metros cuadrados. Es un metro, es un modelo de vida que conocemos bien, la familia que ahorra a través de los padres para comprar un terreno e ir construyendo para cada uno de sus integrantes un pequeño espacio para habitar el resto de sus vidas. Y la propuesta que hizo la jefa de gobierno en voz del comisionado Cravioto contempla solo la reconstrucción de 65 metros cuadrados. Esto sería insuficiente para estas familias en el oriente, lo que nosotros estamos planteando es que se pueda hacer un modelo multianual de reconstrucción en el que pasen por etapas la reconstrucción de su espacio, logrando que en el primer año puedan tener un techo donde pernoctar y gradualmente volver a alcanzar las dimensiones que tenían previas al sismo. Y compartir que hoy es un día muy especial para nosotros, no solo en el multifamiliar Tlalpan, sino como damnificados unidos de la Ciudad de México, pues estamos a unos minutos de empezar la ceremonia de la primera piedra de nuestro edificio 1C, el que colapsó durante el sismo, donde también lamentablemente nueve personas perdieron la vida. Y hoy para nosotros es un círculo que empieza a cerrarse a través de la certeza. Justamente el año pasado nos encontrábamos despidiendo a lo que fue nuestro edificio con los pequeños recuerdos que quedaban en forma de escombros. Y hoy, pues, este momento lo estamos compartiendo con el resto de los integrantes de los Estados Unidos que se quedan en la espera de poder recuperar su patrimonio como nosotros lo estamos logrando. Y también tenemos los casos jurídicos que son los que tienen una barrera judicial que les impide llegar a su reconstrucción, además de los casos especiales, que son esos casos que se han excluido seis familias de sus asambleas porque la decisión cayó sobre la mayoría de ellos y así fueron expulsados de la decisión de qué pasaría con su edificio. También estamos persiguiendo esta ruta para esas familias. Francia, en días pasados se pronunciaron en torno al plan para la reconstrucción presentado por el gobierno de la Ciudad de México y señalaban, entre otras cosas, que había sido impuesto y que no les garantiza sus derechos. ¿De qué forma debe ser modificado este plan y qué circunstancias debe contemplar para poder llevar adelante una reconstrucción digna? A pesar de que este plan de reconstrucción se publica sin el conocimiento de nosotros como un espacio de damnificados organizados y de que hemos tenido un par de mesas con el comisionado en las que hemos expuesto nuestras propuestas después de un año de experiencia como damnificados vemos reflejadas matices de nuestras propuestas y uno de ellos precisamente es hablar de la reconstrucción en términos de derechos humanos y no de programas asistenciales como lo vimos en la administración pasada. Ese lenguaje ya se incluyó pero necesitamos que cada una de las diez propuestas que hicimos como la del programa multianual para la reconstrucción en Oriente sean reflejadas en el plan de reconstrucción se presentó el pasado domingo y desde ahí se expresó que este plan de reconstrucción era perfectible y nosotros tenemos la capacidad y el ánimo de seguir apostando por una reconstrucción con derechos dignas con recursos públicos y sin redensificación porque este es un modelo que siguen promoviendo en el plan de reconstrucción lo que nos parece grave pues todavía le seguiría dando una oportunidad al mercado inmobiliario antes de terminar de atender esta emergencia. Francia Gutiérrez, vocera de la Organización de Amnificados Unidos de la Ciudad de México agradecemos que a través de estos micrófonos des voz a estas familias que están en pugna por una vivienda digna muchas gracias, buenos días Gracias a ustedes y estaremos compartiendo lo que siga resultando de esta ruta porque somos miles de familias damnificadas en la Ciudad de México Muy bien, gracias Hasta luego, muchas gracias Gracias, hasta pronto